Listo, ya estoy grabando. Listo. Continuemos. Ok. ¿Es la mesa pequeña? ¿Es la mesa pequeña? No. No. ¿La mesa no es pequeña? ¿La mesa es pequeña? ¿La mesa es pequeña? Es larga. Es larga. Es larga. Es larga. Es larga. Es larga. LARG. ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi? Ok. So, long, short. Long, short. Long. Long, short. Esta pen es corta. Esta pen es corta. Esta pen es corta. ¿Es esta punta larga? Carlos. No. No. No, esta punta no larga. No, esta punta no larga. Es corta. Es corto. ¿Es este pen corto? Javi, ¿es este pen corto? No, este pen no es corto, es largo. Es largo. ¿Es este pen corto? No, este pen no es largo. Este pen es corto. Este pen es corto. Javi, no, perdón, Marcela, ¿es este pen corto? No, este pen no es corto. No, este pen no es corto. Este pen es corto. Es corto. Es corto. Es corto como si fuese a decir long, como con long. Long, long, long. Rafael, ¿es este pen corto? ¿Es este pen corto, Rafael? No, no, este pen no es corto. Es un pen corto. Es un pen corto. Es un pen corto. Es un pen corto. Perfecto. Entonces, ¿quedó claro? Long, short. Large, small. Recuerden que small no es, no digan es small. No digan es small es small. Small. Así, empiecen por small. 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 Small… Small coin, large coin. Large coin, small coin. This is a coin. This is a coin, this coin is small. This coin is large. ¿Esta coña es grande? ¿Big o larga? ¿Esta coña es larga? Marcela, ¿es esta coña pequeña? No. ¿Esta coña es larga? ¿Es pequeña? ¿Es pequeña? ¿Es pequeña? No es pequeña. ¿Esta coña no es pequeña? ¿Esta coña no es pequeña? ¿Esta coña es larga? Perfecto. Carlos, ¿es esta coña pequeña? No. ¿Esta coña no es pequeña? Es pequeña. ¿Esta coña es larga? Es larga. ¿Es esta coña larga, Rafael? Rafael, ¿es esta coña larga? ¿Es? 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 ¿Es esta coña larga? ¿Esta la pregunta? ¿Es esta coña larga? No. no no this coin is in line is that isn't large isn't that it's small more it is small it's a small more small how they do this coin large how is this coin large no this coin is in large is small small large traten de no decir la 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 simplemente la o la la que la lengua no llegue a tocar no llegue a tocar el paladar duro las es y yo London is a city Windsor is a town Grandchester is a village Is London a village? No No London is a village London is a village No, it's not a city It's a city It's a city It's a city Okay, perfect Okay, so Is Pacora a city? Is Pacora a city? Is Pacora a city? No It's Pacora No, Pacora isn't a city No, Pacora is a city Rafael Salamina is a city? No Salamina is a city Salamina is a city No It's a town It's a town It's a town It's a town Is Medellin a city? Is Medellin a city? Yes, yes It's Medellin It's Medellin a city No, yes Yes, Medellin is a city Yes, Medellin is a city Javi Is Pereira a city? Is Pereira a city? Yes, Pereira is a city Pereira is a city Carlos Carlos Is Marsella a city? Is Marsella a city? No Marsella Is a city Is a town Marsella is a town Marsella is a town Well done dragon is to see Is the table L-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Is the table long or short? Is the table long long or short? Yeah, is the table long, short The table long The tables long Is a city large or small? traten de no separar así aquí como está con la abreviación no es así y así la como si sitios fuera como una especie plural pero simplemente sitios la 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 No, this earphone isn't large. Isn't small. Isn't small. Isn't small. The headphones large. ¿Cómo se pronuncia estos audífonos grandes? Headphones. Headphones. Head es de cabeza, head. Ah, head de font. Phone es como de... Daudífonos. Daudífonos. Phone. Headphone. 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 Headphone large. Headphone large. Okay. Vamos. Man. Man. Woman. Woman. Boy. 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 What's this? What's this? What's this? Jocar. Remember, recuerden, what's, what's. Remember, what's, what's. El latigazo de la T. What's. 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 This, what's this, what's this, what's this, what's this, it's a man, it's a man, it's a man, it's a woman, it's a woman, it's a woman, it's a boy, it's a boy, it's a boy, it's a girl, 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 it's a no no No, it isn't a woman, it's a boy. Is this a boy? No, it isn't a boy. It's a girl, a girl, a girl. It's a girl. Entonces volvemos con... ¿Quién es este? Jack. 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 ¿Y esta quién es? Teresa. 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 Okay, Teresa. Marcela. Teresa. ¿Esta es una mujer? ¿Esta era una mujer? ¿Esta era una mujer? ¿Esta es una mujer? ¿Ahora? teasing, ¡no! Okay, ¡man! La gente es una mujer... ¿Esta es una mujer? ¿Es esto una chica, Rafael? ¿Es esto una chica? La pregunta es una pregunta. ¿Es esto una chica? No. ¿Es una chica? ¿Es una chica? ¿Es una chica? Es un hombre. Es un hombre. Javi, ¿Es esto una chica? ¿No? No, si dice una chica. ¿Es una chica? ¿Es una chica? ¡Es una chica, Marcela! Es una chica, Marcela. Me parece. ¿Es esto un joie? Is this a boy Marcelo? No. Is this a boy? Is this a girl? No no no, no. No? Is this a boy? Is this a boy? It's a girl! Is this a girl? Talos. Is this a girl? No. no... it isn't a girl it isn't a girl, it's a boy it's a boy it's a boy it's a boy is this a man is this a man sorry, is this a man no it isn't a man it's a woman it's a woman ¿Escuchan un sonido raro? Un pajarito. Un pajarito es de mi computador que está sonando rarísimo. Esa es el pajarito a Hancho. No, es un... Es un ventilador. Un ventilador que tiene... Es un ventilador, pero... A ver si se puede para ver... Es un pajarito, Hancho. Eso no es el pajarito. Que le gusten los pajaritos, que le compren un ventilador de esos. Ok, one... One, two... Two, three... Three, four, four, five. One, two... Bueno, aquí four es no four, es four. 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 Aquí... Three es no three, es three. 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 Ajá. Perdón, Marce, muñeca, para que sea más fácil. Mira, es que la R en inglés suena muy leve, no como nosotros, para que realmente lo termine más rápido. Y como dicen el inglés británico, casi que ni suena. Para que sepas, cuando algo que tenga R, trata de... Es que no suena es aérea, medio suena, que no toca hasta el paladar la lengua. Así ya la vas a... Es más fácil la pronunciación. Ok, perdón, Marce, que me entiendan más rápido, Marce. Y las three, three, recuerden la lengua delante primero de los dientes. Three. 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 Aunque los niños en la calle, aquí los niños en la calle, que les da pereza hablar bien, ¿Cuál es la lengua delante? ¿No? 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 ¿El pen está en la calle? No. ¿El pen está en la calle? ¿El pen está en la calle? ¿El pen está en la calle? Es en la calle. ¿El pen está en la calle? ¿El pen está en la calle? ¿Es el pen está en la calle? ¿El pen está en la calle? No. ¿El pen está en la calle? 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 GBZ ¿ tenir el libro? ¿Es el libro subterrá? ¿Es el libro under el libro Carlos? ¿Es el libro under el libro? No, ¿no es? El libro son no ahí. No y el libroơi aún está... No, depende, isn't under the roof, depend on the roof. Depends, depends, depends on the roof. O, you can say, the pen is under, the pen is under, or the pen's under. Es lo mismo, depends, the pen is under, es lo mismo que decir, depends under. Ok? Ya. Depends, depends, isn't under the book, depends on the book. Is the pen, on the book, Marcela, is the pen on the book? No, the pen, the pen, the pen isn't on the book. The pen, on the book, isn't the book. The pen is in, is on the book. It's in, in the book. In, in the book, in the book, in the book. In the book, in the book, in the book. Is the pen on the book? Is the pen, on the book? Is the pen on the book, Rafael? Is the pen on the book? No. No? the pen isn't on the book it's under the book it's under the book it's under the book is the pen in the book is the pen in the book javier is the pen in the book yes the pen is in the book. In the book. Ustedes recuerden, in on under. On, under, in. Esto suena como si suena quebrar. A ver. Mister. 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 Jack. Jack. Anna. Anna.